Hola a todos y bienvenidos al canal entusiasta de relojes. En esta ocasión vamos con la segunda parte de este primer vídeo de preguntas y respuestas, el 1.2. En este caso vamos a responder a las preguntas de YouTube. No quería, la verdad es que quería hacer un vídeo todo junto, pero ya iba viendo que íbamos más de media hora de grabación, aunque luego con la edición es bastante menos, pero prefiero hacer dos vídeos. Entonces, como os digo, en esta ocasión vamos con las preguntas de YouTube, que fueron nueve en total. Pero preguntas muy interesantes. La primera que he seleccionado de Ismael Gigi Blogs. Buenísimo vídeo, sigue así, mucha suerte. Bueno, no es una pregunta, pero sí una la hago. Muchísimas gracias a ti, Ismael, por el comentario y por ayudarme a seguir creciendo. Muchas gracias. Luego seguimos con Cristian Hernández. ¿Cómo inició tu canal? ¿Qué te inspiró a crear dicho canal cuando muestras tu colección? Pues bueno, lo primero decir que soy consumidor de contenido en YouTube prácticamente desde sus inicios, en el año 2005. Y bueno, aunque ahora he llegado muy tarde, 15 años tarde ya a la fiesta de YouTube de subir vídeos, pues bueno, de todo ese tiempo siempre he sabido la mecánica, la lógica de cómo hay que hacer los vídeos, por lo que iba viendo de vídeos de todo tipo de temática, de entretenimiento que hemos visto a lo largo de todos estos años. Y bueno, la verdad es que desde el año pasado, desde 2019, pues ya me estaba planteando varias ideas en la cabeza de... Yo quería hacer un canal de YouTube y estaba viendo qué podría subir. La verdad es que los relojes, pues mi mayor pasión y sobre eso, pues obviamente tenía que ser mi canal. Y en 2020, pues bueno, con todo este confinamiento, pues una abundancia terrible de tiempo libre, pues decidí fundarlo. Fundar el canal, pues buscando un nombre que no existiera, pero bueno, ya os digo, todo lo tenía en la cabeza, poco a poco lo fui macerando. Y ya os digo que también había muchos relojes en mi colección que poseía y de los que no había mucha información en YouTube, sobre todo en español, porque en YouTube hay en inglés o en otros idiomas, pues hay mucha información. Pero en cuanto a relojes, en español ahí pensé que había un nicho que se podía crecer bastante. Y además, pues aportar todas esas reseñas o puntos de vista que yo tenía, que nadie más, y que podían servir de uso a muchos usuarios. Igual que se dice que los escritores son primero grandes lectores, pues yo igual. Yo siempre he consumido vídeos de YouTube y lo sigo haciendo a día de hoy. Simplemente quería hacer las cosas a mi manera y aportar mi granito de arena también para otros usuarios. Y bueno, la segunda pregunta, me pones, ¿cuándo muestras tu colección? Pues bueno, probablemente me has dado una gran idea, te lo agradezco, Christian, porque sí que es habitual en los canales de relojes en YouTube que se muestre la colección, pues aproximadamente a fin de año o a comienzos del siguiente, lo que se llama la SOTC, State of the Collection, o Estado de la Colección, pues probablemente veréis ese vídeo que, bueno, con todos los relojes de mi colección, con los que están en... tengo dos cajas, una con los que suelo usar, que son verdaderamente míos, y los otros que he ido heredando, que son relojes vintage o relojes de mi adolescencia, de mi infancia, que ya no uso porque son estilos pasados, pero bueno, los sigo conservando por nostalgia y me hace bastante ilusión tenerlos. Pero bueno, yo te digo, te invito a que te pases por Instagram, Christian, a ti y a todos mis suscriptores de YouTube, que también es interesante. Ahí prácticamente he publicado fotos ya de todos los relojes de mi colección, entonces si quieres ver un adelanto de lo que va a ir viniendo al canal, de muchos relojes, pues pásate por Instagram porque obviamente cuesta menos hacer una foto que hacer un vídeo, una reseña que tiene un montón de horas de preparación. Y bueno, ya he adelantado muchas cosas ahí en Instagram y pásate por ahí si quieres ver más relojes de mi colección, te invito también a suscribirte, a seguirme. Muchas gracias, Christian. Bueno, vamos a seguir con Big Ben Theory, también un grandísimo seguidor y amigo. Yo os recomiendo que os paséis por este canal de YouTube que hace verdaderas reseñas. La verdad que son estupendas, que habla de vídeos que igual no son los más populares, pero habla de historia de relojería y la verdad es que merece muchísimo la pena. Entonces, bueno, la pregunta sería la siguiente. Querido amigo, me parece una estupenda iniciativa por tu parte y como no podía ser menos, esta es mi pregunta. Si solo pudieras tener un reloj, sin importar el precio del mismo, ¿cuál sería tu elección? Y otra, ¿cómo te iniciaste en este fascinante mundo de la relojería? Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues bueno, Big Ben Theory, José Antonio en Instagram. Muchísimas gracias, ya te digo, un cálido abrazo. Pues bueno, si es un reloj, si solo podía tener un reloj, sin importar el precio del mismo, pues se elegiría una marca como es Allange Unzone, el modelo Odysseus, que creo que lo sacaron el año pasado. 27.300 pavos del Allange, ni más ni menos por este modelo, que es de acero. La verdad es que es una pasada, pero las calidades de Allange Unzone, yo tuve la fortuna de estar en la manufactura en Glasshute, en Sajonia, el año pasado y pude ver alguno en un expositor y la verdad es que me quedé impresionado con las calidades de esta marca, que igual no es lo más escuchado día de hoy en el mundo, como os dije, en el mundo de Patek y en el mundo de Rolex, pero Allange Unzone es alta horrología, prácticamente para mí es la marca que representa el perfeccionismo más absoluto de relojes, o sea, no hay marca que cuide tanto el detalle, que sea tan brutal. Claro que los precios van acorde, ¿no? Creo que el modelo más económico, el Saxonio, pues me parece que parte de los 9.000, no estoy nada seguro, pero es un reloj súper sencillo, nada más que de carga manual. Me parece que la mayoría de relojes son de carga manual, este Odiseo sí que es automático, pero la verdad es que es impresionante también con ese fechador que tiene. Y bueno, en cuanto a tu segunda pregunta, también súper interesante, ¿cómo me inicié en el fascinante mundo de la relojería? Pues bueno, mi padre siempre había tenido relojes en casa, relojes de muñeca, y bueno, cuando gané mi primer sueldo me compré el Bambino que os mostré. Bueno, ya antes ya había tenido, como os dije, los Chisok, algún Citizen, pero este se puede decir que fue el reloj que verdaderamente inició el hobby, la enfermedad de la relojería que todos sufrimos, porque me puse verdaderamente a buscar información sobre este modelo, dónde encontrar lo más económico. Igual antes me había faltado el dinero para entrar de lleno en el hobby de la relojería, o las ganas, o tenía otros hobbies, pero vamos, si es verdad que para los relojes hace falta dinero, aunque sean piezas económicas, pues es un hobby caro, ¿no? Muchas gracias, te mando de nuevo un saludo, José Antonio. Vamos con la siguiente pregunta, de Jesús David Ortega San Martín. Buenas, me gustaría saber sobre las características del movimiento 6R35 de Seiko. ¿Qué otras marcas lo montan? ¿Qué modelos llevan este movimiento? Etcétera. Saludos desde Granada, España. Bueno, pues un saludo para Granada, unas divas que me encantan, que ya tuve la suerte ya hace bastantes años de estar, que me encantó. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, este movimiento lo he tenido que buscar, ya te digo que yo no soy relojero ni ningún experto, y estas referencias de Seiko la verdad es que me matan, en eso me darás la razón, con esos números eternos. Bueno, este movimiento es una evolución de los antiguos 6R15, que son como los que llevaban los Seiko SAR, otros de la línea PreSAS o los SARX, algunos Prospex, lo llevaban también el Seiko Alpinis, me parece que también lo tenía. Bueno, pues este, el 6R35, pues viene a ser un movimiento actualizado, que lleva 70 horas de reserva de marcha, y bueno, decir también que Seiko solo vende en cuanto a automático, en cuarzo vende muchísimo, o de Epson, que viene a ser Seiko también, pues en cuarzo vende un montón de movimientos, cronógrafos, meca cuarzos, etcétera, pero en automático a otras marcas, a micromarcas, o que puedes comprar el calibre separado, el marca blanca es el NH35 o el NH36, la diferencia es que el 36 tiene el fechador de día de la semana, y bueno, es marca blanca del calibre propio, 4R35-36, la verdad es que la manufactura de Seiko es algo oscura, de donde produce sus piezas, y es por eso que Seiko está intentando desde hace un par de años, pues subir de gama, descatalogando gamas bajas, salir de esos antiguos Seiko 5s, que tantos nos gustaban, y las gamas medias bajarlas, para que no toquen las joyas de los Prospex, los PreSAS, que ahora están intentando promocionar al máximo, bueno, básicamente, en mi opinión, esto es lo que yo creo, Seiko quiere competir de tú a tú con los fabricantes suizos, más concretamente con el grupo Swatch, para robarles clientes, y bueno, sobre todo, pues con ese movimiento de 70 horas, pues entrar a competir con ese movimiento Powermatic de 80 horas del grupo Swatch, que lo lleva Tissot, lo lleva Mido, lo lleva Certina, etcétera, y bueno, pues Seiko quiere un cacho del pastel, de la gama media, media alta, y que es donde está verdaderamente la pasta, porque obviamente con Seiko 5, con este reloj, con estas calidades, y estos pulidos que llevan horas de trabajo, pues no se gana mucho dinero, si los vendemos a 60 euros, pues Seiko obviamente, que es una compañía que quiere ganar dinero, y no quiere irse a la banca rota, por eso, pues ha llevado un movimiento valiente, y bueno, veremos qué tal le sale la jugada, la verdad es que va en contra de los intereses de nosotros, de los aficionados, pero bueno, ya os digo que es muy interesante hablar de este cambio que está dando Seiko, quizás haga un vídeo al respecto en el futuro. Ahí vamos con la siguiente pregunta, Jorge Brunner, también un gran seguidor en YouTube, hola, estimado entusiasta, me gusta esta nueva propuesta, muchas gracias. Mis preguntas son dos, la típica, cuántos relojes sería normal tener para un entusiasta de relojes, sin que se convierta en una obsesión, y a partir de cuáles marcas, modelos o precios, se consideran relojes de gama media. Gracias y saludos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu comentario y por seguirme habitualmente en los vídeos y en los comentarios. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, muy muy buena pregunta, y la verdad es que no tengo la respuesta. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando empiezas a tener, pues, qué sé yo, más de siete relojes, más de un reloj por día a la semana, o cuando te has comprado una caja de relojes, o te han regalado de diez o de veinte cajones, y ya ves que te empiezan a sobrar, que no, que ves que tienes más días que relojes, que no das abasto, que tienes relojes que no vistes porque te falta tiempo, y que te estás planteando ya deshacerte de ellos aunque te gusten. Pues bueno, ya es cuando empieza la obsesión, ¿no? La verdad es un debate interesante, Habría que ver, pues, no sé, para algunas personas sería tener ya más de un reloj, o tener ya un reloj incluso, porque ya si el teléfono te da la hora que lo llevamos siempre en el bolsillo, pues, ¿para qué quieres un reloj, no? Pues bueno, ahí va el hobby que nos gusta, bueno, qué decir, es una, no sé si es una obsesión, es un estilo de vida, pero en verdad es una enfermedad, una puta enfermedad que nos encanta, como una droga, quieres más y más, y cuando te has comprado un reloj, ya estás pensando en comprarte el siguiente, y no paras, pues bueno, la obsesión es de los que, si me haces esa pregunta, es que ya estás perdido, porque estás aquí en un canal de relojes, informándote, y ya no tienes marcha atrás, la verdad, así de claro. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué se considera relojes de gama media? Pues bueno, también una pregunta bastante personal, igual para alguno, gama media sería Rolex, o gama media, o gama de acceso sería, yo que sé, Omega, no tengo ni idea, pues bueno, para mí, gama media, pues depende de él, poder adquisitivo, para mí puede ser, pues te puedo decir, lo que, de lo que a mí me gusta, de lo que me llama la atención, para mí gama media, pues mínimo a partir de 300, 400, 500 euros, líneas como Orient Start, la línea Prospex, de Seiko, o la línea Presash, de Citizen, los Promaster, Casio Oceanus, si os podéis hacer con alguno importado de Japón, Isot, los automáticos, los que llevan el calibre de 80 horas, como el que os he dicho, los Zertina DS, bueno, cualquier Zertina, Mido, Steinhard, Glycine, bueno, eso sería para mí, gama media, y bueno, relojes que, a los que yo aspiro a comprar, porque la verdad es que invertir más dinero en relojes, es ya, tener que quitarte de otras cosas, y hay otras preferencias en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes las respuestas, Jorge, muchísimas gracias, vamos con la siguiente, relogemanía, marcas preferidas, relojes a tener en un futuro, y relojes soñados, muchas gracias por tu pregunta, también buen canal de YouTube, recomiendo que vayáis ahí a visitarlo, pues bueno, actualmente, ya desde hace muchos años, es Orient, no encuentro mejor valor por mi dinero, de hecho, mira, voy a enseñaros los tres que tengo aquí mismo, y ahí tenemos en primer lugar, pues el Orient, Sol y Luna, de la primera generación, un reloj que han salido más actuales, con calibres más actualizados, pero este es el que siempre me ha gustado, por suerte es el más económico también, así que eso para mí, pero la verdad es que me gusta más por lo que es, que por lo que cuesta, el Bambino que yo os he mostrado, y el Rey, ahí tenéis, pues bueno, tres Orient que tengo, y la verdad es que cada uno en su segmento, en su gama, me parece que son los mejores, súper originales, distintivos, bueno, también me gusta mucho Hostok, ahí lo tenéis, el Commandisky también, un reloj que tiene muchísimo interés en el canal, es muy único, ese rojo no se ve muy habitualmente, un reloj que me puedo meter en el agua, no me da absolutamente nada de miedo, y bueno, y luego pues Seiko, me gusta también, Casio por supuesto, casi no puede faltar, Tissot, Certina, bueno, según qué modelos, entonces, bueno, eso serían mis marcas favoritas, pero sobre todo Orient, Orient, Citizen también me gusta mucho, y bueno, con respecto a relojes a tener, pues algún reloj chino, me gustaría traer, pero no un chinorro, sino un chino que tenga ya algo más de calidad, el Parnis me decepcionó mucho, pero creo que hay buenas joyas escondidas en AliExpress, voy a intentar de informarme sobre marcas como San Martin, Pagani Design, Steel Dive, y bueno, tengo mucha curiosidad, a ver qué ofrecen estos homenajes, y bueno, el G-Shock de metal, a partir de un G-Shock normal, ponerle esa carcasa de acero inoxidable, con esos kits que venden muy económicos, el Citizen Pro Master, me llama mucho la atención, el Pro Master Sky, y bueno, algún par de Swatch divertidos, con uno de esos diseños, los Kent Vintage, de año de nacimiento probablemente, y algún Vostok más vendrá seguro al canal, pero estos son relojes que no tengo, sino que son deseables, y que son relativamente asequibles, que me los puedo permitir, y que probablemente sean las próximas compras que voy a realizar, y en cuanto a relojes soñados, pues bueno, quizás Omega, como dije en la pregunta de Instagram, que ya no me acuerdo, un Sim Master 300 profesional, un Aqua Terra en 38 milímetros, o un Sim 104 que también nombré, con la correa de acero, carátula blanca sin numerales, y bisel negro, la verdad es que un reloj, super polivalente, bonito, el Omega, pues relojes de así, tipo James Bond, que han salido en películas, con mucha historia, vamos con la siguiente, de Alex Pacquiao, hola buenas entusiasta, ¿cuál sería tu reloj ahora mismo, que deseas, de los que te podrías permitir, digamos por debajo de mil euros, gracias, un saludo bueno, presupones mucho amigo, muchas gracias, por tu pregunta, bueno, si es verdad, que la verdad, es que hasta mil euros, me podría gastar en un reloj, ya si se me va la pinza, ya más, pues ya estaría quitando mucho, de otras prioridades, bueno, siendo eso, pues a lo máximo, que puedo aspirar, un reloj que me llama mucho la atención, es el Zertina DS1, Big Date, en color verde, la verdad es que la carátula, es impresionante, ese movimiento, que es un ETA 2824 estándar, pero que tiene la complicación, de un fechador doble, y la verdad es que, me gustaría probarlo, y vamos a ver, que trae el futuro, no es un reloj barato, la verdad, es un gran desembolso, pero ya veremos, la siguiente pregunta, Julio César Fajardo, también un grandísimo seguidor, en YouTube, y dice, hola amigo entusiasta, nos pides que te dejemos, una pregunta relojista, y como soy cumplidor con los amigos, aquí te formulo varios, muchas gracias Julio, homenaje si, no, depende, la segunda pregunta, tres relojes, para cubrir tres estilos, que todos deberíamos tener, aficionados entiéndase, y la tercera, reloj suizo, ruso, japonés, versus chino, un saludo grande, y gracias por el capítulo, y la posibilidad de colaborar con el canal, bueno pues, muchísimas gracias Julio, pues bueno, homenajes en general, sí, pero bueno, voy a poner un par de matices, yo defiendo los homenajes, prácticamente en casi todos los ámbitos, el homenaje sirve al aficionado, para tener relojes, que de otra manera, serían inalcanzables, por su precio o exclusividad, porque ya no se fabrican, porque son muy exclusivos, etcétera, y bueno, y sobre todo, mientras tengan un precio o contenido, no tiene mucho sentido, pagar cientos de euros, o miles de euros, por una copia de enorme calidad, por ejemplo, una a uno, uno a uno, de un Rolex Submariner, como por ejemplo, hay una marca, que se llama Ginaul, que se dedica a hacer copias exactas, de Rolex Submariner, y lo consigue, pero vamos, dejarse mil pavos, en algo que es una copia, pues no tiene mucho sentido, aunque sea más barato que el original, pues estirar el dinero, porque para eso ahorras, y si te gastas mil, pues te puedes gastar dos mil, y te compras un Omega usado, o lo que sea, y no haces el ridículo de esa manera, ¿no? Así que en ese rango, pues de homenajes, pues como mucho me iría a los cuatrocientos y pico euros, que piden por un Steinhard, depende de las ediciones, pero pagar ya más, ya os digo que es tontería, porque para eso ahorras, y vas a por el real. Y bueno, aquí ahí sí que hay que distinguir, claramente, lo pongo muy exactamente, hay que distinguir, homenajes sí, pero copias, eso sí que no, el mundo del reloj, ahí sí que no se nos ha perdido nada, en las copias, en las falsificaciones, hay que huir, bueno, de ahí no voy a decir mucho, porque ya se ha hablado bastante del tema, no merece la pena entrar mucho más, pero bueno, decir más que el mundo del reloj, está lleno de esnovismo, y mi sensación es que también, es que ciertos gurús, pues denostan los homenajes, para que sus piezas sobrepreciadas, o sobrevaloradas, pues no pierdan el valor, pero sí, mantengan el interés, el deseo de tenerlo, pero bueno, y yo vengo a repetir, que en los relojes hay que probar, equivocarse, tener una opinión, y un gusto propio formado, o sea, si nos gusta un submariner, y tenemos 70 euros, para gastarnos en un reloj, volvamos a por un Invicta ProDriver, como el que os saqué, y vais a tener un relojazo ahí, con una estética, con unas, obviamente, no hay que engañar aquí a nadie, esto no es un role submariner, ni las calidades se asoman, ni en sus mejores sueños, pero vamos a tener un porcentaje ahí, de similitud, por una milésima parte, o lo que sea la diferencia de precio, o una centésima parte, entonces bueno, también lo que hay que decir, es que los homenajes, tienen que ser sobre eso, un homenaje de un Seiko 5, pues no lo veo, o un homenaje de esos que hay en Aliexpress, de Casios, de digitales, por tres o cuatro euros, pues si te puedo gastar 10, por un F91 V, pues para qué te vas a comprar un Sanda, o esas chatarras que hay en Aliexpress, por tres euros, si por 10 te compras el real, es que no tiene mucho sentido, pero bueno, eso es lo que vengo a decir, ese par de matices, ¿no? Entonces bueno, la segunda pregunta, que ya la he respondido bastante, en las últimas preguntas, pero bueno, vuelvo a repetir, un para estilo diario, para machacarlo, un G-Shock, un diver, por su polivalencia, el que más te guste, y elegante, pues un Bambino o un T-Shot. Y en cuanto a la última pregunta, de reloj suizo, ruso, japonés versus chino, pues bueno, en cuanto a valor por dinero, pues tiene Seiko, Orient, Citiz en ocasión, o yo creo que no es rival, de estas manufacturas japonesas, los relojes suizos me parecen sobrevalorados, sin despreciarlos, como digo, me gusta T-Shot, Zertina, etcétera, haremos un vídeo en el futuro, hablando de lo que es el Swiss Made, de su historia, y por qué esto está tan valorado, y por qué no debería estarlo, y los relojes rusos, pues para nostálgicos, que valoren la historia de la marca, el buen valor por poco dinero, una comunidad que ofrece muchísimas modificaciones, y por qué no decirlo, o sea, son relojes que son una verdadera pasada, los Vostok, y vamos a encontrar uno, lo vamos a personalizar fácilmente, no son los relojes con la mejor calidad, pero ya os digo, que son también súper baratos, y prácticamente no vamos a encontrar nada mejor, por el precio que nos piden, y bueno, en cuanto a los relojes chinos, pues sí, unas pocas excepciones, hay joyas escondidas, pero hay que informarse muy bien, porque hay mucha chatarra, como el Parnis que os traje, que todavía conservo, y que voy a conservar un tiempo, pero vamos, que este reloj me decepcionó muchísimo, y esta marca, no pienso volver a comprarme un Parnis, ni de coña, vamos, gracias por tu pregunta, Jule, vamos con la última ya, la novena, una pregunta que he colocado la última, pero que me parece muy interesante, de Víctor Manzano, que es un canal de YouTube, súper interesante, que yo recomiendo visitar, porque hace reseñas de mis dos pasiones, como son los relojes, y la perfumería, y que dice lo siguiente, ¿cómo lidiar con los haters? Pues bueno, muy buena pregunta, Víctor, muchas gracias por tu pregunta, y como digo, ir a visitar su canal, y suscribiros, porque es una joya escondida en YouTube, y bueno, decir que me he encontrado con alguno, ¿qué puedo decirte? Piensa que el hater, lo que quiere es provocar, si lo ves, sus comentarios, solo sirven para crear polémica, para dar por culo, también está el que quiere dar lecciones, sin tener ni idea, o sea, está flaqueando por todos los lados, sus argumentos, si lo piensa realmente, y tú lo sabes muy bien, igual que yo, que hacer vídeos y editarlos, pues requiere de un enorme esfuerzo de horas, que hay que quitarse de otras cosas, de la familia, de hacer un hueco en el trabajo, etcétera, y que pues hay muchísima más gente, que valora nuestros vídeos, de lo que los denostan, entonces, piensa positivo amigo, porque la verdad es que esta gentuza, pues desde la barra del bar, estos cuñados, o tirado en el sofá, ahí con la panza llena, con las patatas bravas, y la cañita en la mano, pues se critica muy bien, creo que hay que tener ahí, los machos bien puestos, para tener un canal de YouTube, e ir ofreciendo contenido regular, contenido variado, ir pensando que se ofrece, ir editando los vídeos, cuidando el detalle, para ir creciendo, pues bueno, lo sabes muy bien, lo que cuesta crecer, son años y años, meses, bueno, mi canal lleva poco tiempo, pero yo sé lo que cuesta crecer, es bueno, decir también, que si te gusta, pues es divertido, responder a estos usuarios, con ironía, y reírse de ellos, bueno, no le des más importancia, pues si te molestan mucho, YouTube ofrece una herramienta, para bloquearlos, para que estos usuarios, no vuelvan a comentar, nunca más, todos sus comentarios, sean bloqueados, y bueno, pues hazlo sin miramientos, la verdad es que, cada uno tiene su estilo propio, su manera de narrar, de comunicar, lo que quiere decir, y no tengas, la verdad, que ningún miramiento, para esta gentuza, que la verdad es que, no trae nada bueno al mundo, y sabe Dios, lo que es de sus vidas deprimentes, entonces, amigo, tienes un gran canal, y si no, solo te puedo decir, que sigas adelante, y que no, no te dejes manipular, por esta gente, simplemente, pues si te molesta mucho, a bloquear, y listo, y algún día, se cansarán, o ya te digo, que Google, los bloquea rápidamente, o las IPs, entonces bueno, muchísimas gracias a todos, por vuestras preguntas, hasta aquí el vídeo, de las respuestas, del vídeo de YouTube, el primer vídeo, de preguntas y respuestas, la segunda parte, si os ha gustado el vídeo, pues darle a like, y suscribiros, y vamos a ir viendo, que tal evolucionan estos vídeos, y si tienen mucho éxito, si os gustan, pues vamos a ir haciendo, en el futuro más, quizás me plantea, algún directo, vamos a ir viendo, me vais diciendo, en los comentarios, entonces, espero haberos divertido, ya lo siento, que no os he mostrado, aquí mucho, en la pantalla, más quizás, a modo de podcast, lo podéis escuchar, y bueno, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, y nos vemos, en el próximo vídeo, hasta luego.